¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Todo aquel que dice que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que dice que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Y al mal tiempo, buena cara Todo pasa ¡Ay, papá! No hay que llorar 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 Y las penas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar